Ya estamos en Se Dice Por Ahí, el programa de la Defensoría de las Audiencias de Canal 22. Tus derechos a tu alcance. Y como siempre, saludo con un enorme gusto, un enorme placer a Mercedes Olivares. ¿Cómo estás? Estoy feliz de estar aquí con usted y con las maravillosas audiencias de este maravilloso canal. Ya sabe usted lo importante que es que nos escriba, nos haga saber sus sugerencias, quejas o cualquier comentario que le genere la barra de programación de Canal 22 y de MX Nuestro Cine. Estamos aquí para servirle. Y se dice por ahí que Canal 22 justo tiene el objetivo de fortalecer la libertad de expresión y los principios de la televisión pública a 30 años de su creación. Como usted bien lo sabe, este 2023, Canal 22 cumplió 30 años de vida. Desde sus orígenes, esta televisora pública estableció un compromiso con la cultura, pero también con los derechos de las audiencias. No en vano, fue el primer medio de comunicación en México en tener una defensoría del televidente en 2007. Y también, como usted sabe, Canal 22 cuenta con un código de ética, cuyo objetivo es establecer los principios, reglas, valores y fundamentos deontológicos adoptados por los canales 22 y MX Nuestro Cine. El código es de aplicación obligatoria para quienes formamos parte de esta institución. El código de ética incorpora la misión y visión de Canal 22. La misión es difundir la cultura de México y el mundo en su amplia diversidad de expresiones a la mayor audiencia posible, fomentando los valores de la democracia, libertad, pluralidad, independencia, inclusión, igualdad y transparencia, a través de la producción, adquisición y transmisión de contenidos audiovisuales de la más alta calidad. En tanto que la visión consiste en ser un referente en la televisión pública, cultural, mexicana e internacional en materia de producción y difusión de contenidos artísticos, culturales y periodísticos de la más alta calidad, que propicien valores de inclusión, pluralidad, igualdad, independencia y visión crítica. El código de ética también establece el compromiso por el derecho de libertad de expresión, el derecho a la información, así como el respeto, protección y promoción de los derechos de las audiencias a través de esta defensoría y del trabajo cotidiano que se desarrolla en el Canal 22. A 30 años de su nacimiento, ¿cuál es el balance sobre lo realizado y lo que falta por hacer para cumplir a cabalidad con la misión y visión de Canal 22? ¿Qué se hace y qué se hará para hacer realidad los principios de todo medio público? Es decir, la pluralidad, la diversidad, la independencia editorial, la misma inclusión. Un balance necesario de Canal 22, en esta ocasión con el mismo director de esta televisora pública, el maestro Pavel Granados. Damos una calurosa bienvenida en Canal 22 a nada más y nada menos que el maestro Pavel Granados. Querido Pavel, muy bienvenido. No, pues yo estoy muy contento, muy nervioso de estar con ustedes dos, de veras. No sé qué me dio Gabriel, Mercedes, pues es que ustedes lo saben todo y son un... Bueno, este programa es un referente y es de gran importancia para Canal 22, así que me siento ahorita como en examen profesional. Seguro vas a tener... Es el examen de las audiencias, pero para todos. No, 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 muy agradecidos. No, Gabriel, al contrario, y yo les agradezco que me inviten a estar hoy con ustedes. Además, festejando que ya viene... Bueno, que estamos terminando una temporada. La segunda temporada, claro. Así es, así es, maravillosa. Mi querido Pavel, ¿estás listo? A ver, es que se iba a hacer bombardeo, ¿verdad? Así es. Pregunta, órale, a ver, bien. A 30 años del nacimiento de Canal 22, ¿cuál es el balance general en cuanto a su función esencial como medio público? Mira, qué pregunta. Mira, qué pregunta. Bueno, o sea, hacer un balance de los 30 años o un balance actual, yo creo que el Canal 22 cumple una función fundamental, que además, si no existiera Canal 22, la sociedad estaría perdiendo mucho. Porque yo creo que, mira, desde el principio, fíjate, lo dijo José María Pérez Gay y apenas estaba empezando, lo dijo que uno de los grandes valores culturales de este canal es su videoteca. Es decir, que se ha documentado la vida cultural de 30 años. Eso es, por un lado, fundamental. Ha documentado los cambios de percepción o de concepción de lo que creemos que es la cultura, ¿no? En algún momento pudo haber sido este canal más llevado, conducido hacia la alta cultura. Hoy nosotros estamos tratando de hacer una reflexión aquí en Canal 22 de lo que consideramos que es cultura. Entonces, y bueno, la otra cosa es que nosotros involucramos a la comunidad cultural. Yo creo que la comunidad cultural se siente representada por el Canal 22. No es sabido el que alguien diga, oigan, yo no estoy incluido, yo no, a mí no me invita, algo así yo no lo he visto nunca. Y por otra parte, el público, las audiencias se sienten incluidas. Eso nos da mucho gusto porque recibimos reportes que nos dicen que Canal 22 es un canal de gran confiabilidad para la gente. Entonces, ese yo, no sé si sean lineamientos así generales como para decir, este es un balance. Pero son lo que alcanzo a percibir y lo que veo yo a lo largo de tantos años. Bueno, yo no, pero los años del canal. No, no, no. Y aparte, pues finalmente también tú como televidente, como alguien de la cultura que ha sido entrevistado en muchas ocasiones también aquí en Canal 22. Y justo sobre eso, tú has sido también audiencia de Canal 22, ahora estás del otro lado como director general. ¿Qué crees que le faltaría a Canal 22 para que pueda cumplir todavía mucho mejor su misión y su visión que está incorporada? Lo hemos comentado pues a nuestras audiencias en el Código de Ética. Mira, también es buena pregunta porque naturalmente que ahí necesitamos la percepción de la gente. Pero yo diría que sí se tiene que consumar esto que le vamos a dar, esta transformación, no es algo así nada más palabras. Yo creo que desde el punto de vista cultural nosotros pensamos, yo por ejemplo quiero pensar, y ahora he tenido muy presente una frase de Alfonso Reyes que dice, se la ley en discurso que él decía, la cultura es el discurso estructurador. Cualquier otra disciplina es parcial, la física, la medicina, la sociología, pero la cultura es un discurso que articula las demás cosas. Y eso es lo que tratamos de hacer aquí. Y eso significa que si quieres articular, tienes que ver aquí este país desde ese punto de vista. Tenemos que ser incluyentes en un sentido total, hacer una reflexión en torno a lo que significa la cultura a nivel social. Es decir, yo no sé si derrocar, acabar detajantemente con la división de alta cultura y cultura popular. Finalmente existe, pero sí entender por qué se dan y poner a dialogar las distintas formas de la cultura. Yo pienso que esa libertad, si se ve reflejada en el Canal 22, eso sería lo... Si no se ve aún reflejado, creo que ese es a donde deberíamos aspirar. Ese es algo, digamos, la cultura es el verdadero lugar de la libertad. Entonces, eso es hacia donde debemos ir. Sin duda, querido Pavel. Y nosotros sabemos de primera mano la importancia que le dan a los comentarios y a la participación de las audiencias. Es algo que no nos queda duda. Pero ayúdame justamente a decirle a las audiencias qué hace el director general y todo este maravilloso equipo con esas participaciones. Que llegan quejas, comentarios, felicitaciones, sugerencias y que a final del día hay una necesidad de interactuar con este canal. Bueno, en primer lugar, los comentarios de las audiencias los revisamos con los subdirectores y los directores en general de áreas del Canal 22. A quien le toca, lo vamos platicando, me informan qué se hizo para solucionar, para dialogar, para solventar alguna cosa que nos estén pidiendo las audiencias. Pero también, bueno, aparte de que recibimos el informe mensual, que es público, por cierto, hay que decirlo. Y el anual y todo, o sea, a lo largo de todo este tiempo. También muchas veces ha sido motivo, tenemos nuestras reuniones semanales de la dirección, entonces estamos todos así, un montón de gente. Y algunos nos han servido para reflexionarlos en común. Nos decimos, llegó esta llamada, llegó esta cuestión de que por qué ponen esto a tal hora, por qué incluyeron este comentario, por qué no se ve el canal a tal hora. Y entonces inicia una reflexión en torno a lo que pensamos como canal. Fíjate que eso también es muy interesante porque hay algo que una institución generalmente se puede ver como una cosa burocrática, ¿no? Como un funcionamiento de máquina que se hacen programas, se pagan, se transmiten y ya. Y también me gusta mencionar a José Revueltas cuando él habla al respecto de esto, dice, no debería ser, él lo dice de la universidad, decía de la universidad. Pero creo que se puede aplicar naturalmente, aunque sea una empresa, a un canal de televisión. Porque es eso, que no sea burocracia, sino que sea una organización que se piense a sí misma y funcione. Y fíjate, realmente tenemos ese privilegio de que reflexionar, consumir arte, nos ayuda. Fíjate que si yo fuera contador y me fuera al cine diario, pues me estaría echando a perder mi trabajo. Pero este es el único, fíjate qué privilegio, estar en un medio en donde leer, ir al cine, al teatro. Es parte. Es parte, disfrutar, es parte y, bueno, ver televisión naturalmente. Algo que antes, anteriormente, se decía, bueno, se pensaba que era un oxímoron, televisión cultural, cuando Carlos Monsiváis tenía una columna que se llamaba La Caja Idiota. Imagínate. Y nosotros, eso de algún modo, también es un prejuicio contra un medio. Bueno, claro que le tocó otra época en donde a lo mejor sí. Estaba muy controlada esa caja. Sí, estaba muy, se le podía calificar así a esa caja. Pero liberarla y tener hoy, bueno, realmente, otra cosa es buscarle el lugar social que le corresponde a la televisión como medio masivo. Porque, bueno, lo sabes tú mejor que yo, Gabriel, porque la radio sufrió eso. Y hoy la radio tiene un lugar muy, muy claro para todos sabemos cuándo escuchar radio, para qué lo usamos. La televisión yo creo que ahorita está viviendo una transformación en ese sentido. ¿Dónde, cómo y para qué ver televisión? Bueno, y eso es un tema realmente importante, pero también reiterar eso, ¿no? Que todas las quejas, propuestas, comentarios, sugerencias que hace la audiencia realmente son tomadas en cuenta, se analizan colectivamente, se toman decisiones. Eso es lo mejor que se puede hacer y más en un canal público. Ahora, en relación con esto, Pavel, han llegado a la Defensoría de Audiencias algunas quejas, no solo a esta televisora, sino a Canal 11, al SPR, Canal 14, y dicen que los ven un poco cargados, por ejemplo, con algunas coberturas hacia la 4T y que, ¿qué está pasando ahí? La Defensoría ha respondido, como tú lo sabes, con una visión de libertad de expresión, pero sería importante que también la audiencia conociera tu visión. Bueno, yo creo que es un derecho de la información, porque están pasando cosas en la calle, hay marchas, hay momentos importantes. Sí, también son momentos oficiales. Hace unos días transmitimos, no sé, algún evento, alguna efeméride, cosas así, son momentos que se viven y que, además, los medios públicos tienen, aquí, Canal 22, tenemos un código de ética, tenemos una manera de llevarlos, tenemos una manera de acercarnos a los fenómenos cuando hablamos. Yo, realmente, bueno, por ejemplo, he visto coberturas de aspectos, de, no sé, de momentos importantes. Interés general. Sí, sí, y que hemos dado esa cobertura, alguna marcha, sí, y hemos hecho entre los medios públicos colaborar para dar una buena cobertura y un buen momento de opinión. ¿Qué será? Bueno, a donde quiero llegar es que te pueden decir a algún comentario, tiene que ser objetivo, pero ¿cuál es esa objetividad? ¿Dónde está? Yo creo que más bien tenemos que opinar y fundamentar nuestras opiniones y entrar a un debate, y los medios públicos no deben estar alejados a ese debate. Ciertamente, vivimos un muro mediático que todo el día los medios corporativos nos están diciendo una verdad que se escucha a sí mismas, se le están diciendo ellos mismos todo el día, y tenemos derecho a entrar a ese debate. Como medio público, jamás le estamos diciendo a ninguno de nuestras audiencias no escuchen tal canal porque van a decir tal cosa. No, queremos participar y tenemos también una visión independiente, propia, pero ¿qué más quiero decir? Fundamentada. Claro, y desde la visión finalmente también de la televisión cultural, que eso es algo pues bastante enriquecedor. Bueno, cultura política. Perdón, es que eso es algo importante porque nunca vemos, en Canal 22, nunca vemos la política ni con fines partidistas, ni con fines, nada de eso. Siempre es un discurso para aprender, más allá de eso, yo creo que es para aprender a verlo en un contexto, incluso, bueno, cultural, artístico, político, hacer dialogar todo eso. Creo yo que ese sería, a eso me refiero cuando digo eso, sería algo importante. El tema que tratemos, imagínate, el tema del narco, por ejemplo, se tratan muchas televisoras, pero imagínate que tuviéramos la oportunidad ahorita de tener a Carlos González hablando del narco, te diría mucho más, te diría aspectos culturales, musicales, sociológicos, estéticos, de todo eso y te ayudaría a leer un fenómeno. Bueno, yo eso es también a lo que aspiro, esa pluralidad de puntos de vista que te da lo cultural sobre un fenómeno. Bueno, pues ahí está. Ahí está bien dicho. Pues muchísimas gracias, director Pabel Granados, por participar en este último programa de la segunda temporada. Nos da muchísimo gusto. Gracias también por el apoyo. Eso es también algo benéfico para nuestras audiencias. Bueno, pues ya tenemos, gracias, gracias. Gracias, gracias. Y gracias, Mercedes, gracias, Gabriel. Tenemos ya que hacer el corte, por favor, no se vayan. Qué gusto tenerlo de vuelta aquí. Y ahora nos toca justamente la sección para saber de qué van los escritos y quejas, sugerencias o felicitaciones de la audiencia, Defensor. Pues mira, hay que comentarle a nuestra audiencia que en esta ocasión nos escribieron de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Nos escribió Fidel y dice lo siguiente, él estaba viendo el documental de la vida de Tintán y al final dice que no lo dejaron ver los créditos de los programas, que no se puede ver, por lo tanto, la fecha de creación de los documentales. Es decir, le parece que era un atentado contra su derecho a saber. Pues los créditos que generalmente se transmiten en cualquier documental, película, etcétera, etcétera. Bueno, consultamos al área correspondiente y esto es lo que le respondimos a Fidel. Estimado Fidel, muchas gracias por su amable mensaje desde la bella ciudad de Monterrey. Me informa el Subdirector General de Producción y Programación, el maestro Eduardo Nava, que es una política de Canal 22, no cortar los créditos finales de los programas. El directivo asume que por tratarse de un canal que retransmite la señal de Canal 22, pero que está obligada a incorporar las pautas oficiales de esa localidad o la identificación de la frecuencia, pudo haber interrumpido los créditos. Se le hará saber esta queja a la institución que apoya en la retransmisión de Canal 22 en varias ciudades, en este caso el sistema público de reducción del Estado mexicano, porque sí, efectivamente a nivel local se llevan a cabo estas interrupciones y ya no se da la posibilidad para ver todos los créditos. Entonces, se le va a dar seguimiento a esta queja. Nos han comentado y muchísimas gracias a Fidel por escribirnos y decirnos cuál fue su queja en este terreno. Así es, y bueno, qué bueno que usted pueda saber de esta defensoría que hay quien ve justamente lo que se transmite en este maravilloso canal y que tiene algo que decir. Muchas gracias a nuestras queridas audiencias por su participación. Por favor, no deje de escribirnos. Pero ahora es momento de subirse al tren del tiempo. ¿Está listo? ¡Arrancamos! Estamos en los años 40, específicamente durante la Segunda Guerra Mundial. En la radio mexicana se escuchaban programas en vivo como Verde y Oro con Manolita Zaval. También se podían escuchar Panseco y Casino Imperial de México con Tintán y su carnal Marcelo. También en los 40 destacaban programas como La Hora de los Aficionados y La Hora Azul, en el que artistas de la talla de Pedro Vargas, Juan Arbizu, los hermanos Martínez Gil, las hermanas Águila, Los Panchos y cantantes jóvenes como Amparo Montes, Lupita Palomera, María Luisa Landín y Toña La Negra se dieron cita en el programa. Para niñas y niños estaba Cricri, el grillito cantor, con Francisco Gabilón de Sol. ¡Vaya época! Por supuesto, había muchos otros programas inolvidables, sobre todo en la XCW, considerada la reina del cuadrante. Era la llamada época de oro de la radio mexicana, en la que también se transmitieron programas que cumplieron un fin político propagandístico en el contexto de la guerra. Efectivamente, después de muchos años se supo que detrás de innumerables entrevistas y producciones como la lucha por la libertad que transmitió Radio 1000 y la XCW. Y así es México, que también difundió Radio 1000 para emisoras de México y Estados Unidos, estaba una meticulosa campaña propagandística patrocinada por el gobierno de Estados Unidos a través de la Oficina del Coordinador de Asuntos Interamericanos en México. El objetivo de esta oficina era precisamente producir programas de persuasión ideológica y colocarlos en las estaciones de radio mexicanas de mayor prestigio a través de patrocinios que supuestamente pagaban las agencias de publicidad, pero que en realidad provenían del mismo gobierno estadounidense. Uno de los programas más emblemáticos de esta estrategia tuvo por nombre Interpretación Mexicana de la Guerra a cargo del afamado periodista y político tabasqueño Félix F. Palavichini. La serie que comenzó a transmitirse un 16 de noviembre de 1942 fue la carta más fuerte con que contaban los norteamericanos para adoctrinar al pueblo de México en las ideas democráticas y proaliadas. De acuerdo con el investigador José Luis Ortiz Garza. Palavichini, dice Ortiz Garza, era no solo un personaje influyente en la época, sino también un portavoz asalariado que a cambio de 876 dólares al mes obedecía los alineamientos de forma y fondo que le dictaban sus rubios patrocinadores, como lo demuestran los documentos encontrados en archivos de Estados Unidos, incluso la despedida de su programa que le identificaría. Hasta aquí mi comentario, continuaré mañana, es muy semejante al que utilizó el locutor norteamericano Lowell Thomas muchos años antes a solicitud de los norteamericanos. El programa de Palavichini se transmitió en Radio 1000 y luego en la poderosa XEW. Fue escuchado por millones de personas en la radio, audiencias que en la mayoría de los casos nunca supieron que detrás de esa producción y muchas otras hubo propaganda pagada, recalcamos, pagada, a favor de los países aliados y en contra de los países del eje. Por cierto, muchos de estos guiones los resguarda el archivo histórico de la UNAM. Un pueblo libre y deseoso de mantener sin mancha su ejecutoria cívica no tiene más que un recurso, el de aceptar valientemente las realidades y declarar que a partir de esa fecha existe un estado de guerra entre nuestro país, Alemania, Italia y Japón. México hizo lo correcto en la historia al declarar también la guerra a Hitler luego que el barco tanque mexicano, Potrero de Llano, fuera bombardeado por un submarino alemán el 13 de mayo de 1942. Pero no pueden pasarse por alto las revelaciones sobre la estrategia de manipulación de las audiencias que el académico José Luis Ortiz Garza daría a conocer hasta 1992 en su libro La Guerra de las Ondas. Ahora que estamos en la contienda, no existe más que un deber, defender a México. Gran libro, por cierto. ¿Cuántas historias similares de venta de información al mejor postor se habrán presentado en la radio y televisión mexicanas sin que se hayan enterado las audiencias? Yo creo que muchas, pero hay casos como este donde la huella del dinero se pudo rastrear y poner en evidencia los dilemas éticos. Vamos ahora a nuestra sección de recomendaciones. Si usted desea conocer la situación en México y América Latina de la televisión pública, las radios comunitarias, la censura en Internet, los derechos que tenemos al ser usuarios de redes sociales, quién controla los medios en la región y otros temas del campo de la comunicación y las telecomunicaciones, es de visita obligada el sitio en Internet del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, más conocido como Observacom. Observacom es un think tank regional sin ánimo de lucro, profesional e independiente, especializado en regulación y políticas públicas relacionadas con los medios de comunicación, las telecomunicaciones, Internet y la libertad de expresión. El portal ofrece noticias actuales de estos temas y estudios de descarga gratuita que realiza el mismo Observacom. Por ejemplo, destacamos su publicación estándares regulatorios en la protección de los derechos de niñas y niños en los servicios audiovisuales en Internet. Tema más que pertinente ante el considerable incremento de consumo de contenidos en plataformas como Netflix y como los estados deberían establecer también políticas públicas para tutelar los derechos de las audiencias infantiles. La página es observacom.org Muchas gracias Mercedes por esta recomendación. En efecto, es un gran portal. Hay muchísima información. En algunos casos es especializada, es para expertos, pero también invitamos a la audiencia a que conozca este portal porque se va a encontrar recomendaciones muy claras en temas, por ejemplo, en cómo defender nuestros derechos como usuarios cada vez que utilizamos el teléfono celular, por ejemplo, la tableta, etcétera, etcétera. Y pues bueno, Mercedes, querida Mercedes, como sabes, se termina la segunda temporada de Se Dice Por Ahí. Le decimos también a usted muchísimas gracias por acompañarnos. En esta segunda temporada ha sido un honor estar con ustedes, sus derechos a su alcance y un agradecimiento inmenso a todo este gran equipo de Canal 22, a quienes están aquí participando activamente, cotidianamente y que son el alma finalmente de este programa. A ustedes también, pues muchísimas gracias. Y Mercedes, pues nos vemos en la siguiente temporada. Así es, se acaba esta temporada, pero no las ganas de volvernos a encontrar con ustedes en Se Dice Por Ahí. No deje de escribirnos. Hasta la próxima. No deje de escribirnos. No deje de escribirnos. No deje de escribirnos.